Con todo respeto para la señora Denise, que la tengo aquí sentadita a mi lado, eso es una desgraciada. Para eso me pagan, Reina. No importa. No, 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 pero eso es gratis. No puedo entender a Denise. ¿Por qué no? Porque se me hace una desgraciada, se me hace una maleducada, se me hace una artía. Bueno, todos los adjetivos negativos... Pero tienes un lado bueno para ti. Tarde o temprano vas y orar, acuerdos de él. Yo no creo. Si la gente dice que ese es mi lado bueno. No, sin duda. ¿Qué le dice ese? Pues, no caballeros tienen sus dotes. No, no, bueno. Por cierto, ya tiene un negocio. Un negocio que hacer, que de pronto le parece que Andrés está guapérrimo y que se le puede jugar un quintito de lotería, pues es otra cosa. ¿Y por qué tienes una obsesión con él y habiendo tanto? No, por la nada. Porque la estúpida de Diana se me quiere atravesar y no soporto que los mosquitos muertos se atraviesen. Y a ellas hay que enseñarle su lugar. A ellas a la cocina. Pero ¿sabes una cosa de mí? Perdón. Vas a tener otro problema. ¿Cuál? Porque te vas a tener que enfrentar a mí. Porque Andrés va a conocerme. Todo día no me lazo si la... ¿Y para qué? Que gané la mejor. Y sin rencores. Bueno, Reina, entonces acostúbrate a perder. Todo día no me lazo. ¿Qué haces? Yo no me quiero callar. Para venir, quien hace el papel de Denise es la actriz Gaby Vergara. Y bueno, nos tiene impactados. Oye, ella podría parecer tu hermana, ¿no? Sí, ella no es una linda persona. Pero... Oye, comandelo, mi tina. ¿Dónde es hora de contar? No, no, no. Bien, yo me iba a cambiar para irme a la oficina. No, 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 no. La variedad está el gusto. Bueno, Andrés te gusta y te gusta la dana y la ambición. Pero también con lo digo, Avel, es pura pasión, ¿no? Luzuria. Sí, es luzuria. Además, somos dos. Somos dos, pero somos partners. Entonces, eres como parte de pasar el tiempo. Entonces, así como en lugar de tomémonos un café, tenemos que ponerse al cuarto, ¿no? Oye, pero hay un principio, que antes sí es monstamorte, la Diana. Ah, sí es. Es monstamorte. Yo no he explicado con la persona que... Claro, que si delante de Andrés, sí. Y a mí sí me saca el cobre, ¿no? Claro. Terrible. A mí me gusta que soy yo que adoro. ¿Verdad? Ok. Ay, no me digas eso, que lejos todo. Gaby, estoy viendo algo diferente en ti. Como que estoy viendo como más pechubona, como más rellenita. Serán los... Buenísima, para hacerle sal. No, no, no. Gaby. No, no, no. Gaby, eso es falso. Eso es falso. Venga, ¿dónde? A ver, ¿dónde? ¿Aquí? O aquí. ¡Aquí! ¿Este no le dio gracias a mi bello? Esta, no, no, no. Está en estado de buena esperanza. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ahora sí que el apellido funcionó. Ay, Dios. Bueno, sí, sí funcionó porque mi pareja y yo nos estábamos cuidando mucho. ¿Ese, no? Sí, aún así, pues nos escogió del cielo un alma que quiere venir a esta tierra. ¡Hija, la verdad! ¡Mira los ojos como buena mamá! Ay, es como tener una noticia que fue algo tan sorpresivo. No, fue muy raro porque me vengo a México a grabar y la primera vez que había venido aquí a Azteca... Sí, en México. No, Daniel, en México. No, mi pareja, vivo con mi pareja en Estados Unidos. Y ya habíamos quedado mucho de asombrería. Mientras llegando aquí, de pronto me saltó el peligro y sentí que había como un desajuste. Y ya me había pasado antes y también aquí en México. Entonces voy a la doctora, me hacen un examen de hormonas y le dije, pues sí, es que creo que tengo un descontrol. Y me dice, sí, estás muy descontrolada, pero porque estás embarazada.